En ningún momento hubo riesgo de colisión en el aterrizaje del avión de Aerogal efectuado el 22 de octubre, cuando coincidió aproximándose a la pista del aeropuerto de Manta con un avión de Ícaro. Es lo que explicó la Dirección de Aviación Civil, que enfatizó que entre ambas aeronaves hubo una separación vertical de 1.400 pies de altura, esto es 426 metros. La separación mínima permitida por estándares internacionales es de 1.000 pies, es decir, que habían 400 pies de más de la separación justamente vertical de una aeronave con la otra. Esa es también la percepción del director del Departamento de Seguridad Operacional de Aerogal. En ningún momento tuvo una resolución para casos de colisión. Para Ícaro sí hubo riesgo y pide que se establezca por qué ambas aeronaves se encontraron al mismo momento en ese punto. El avión de Aerogal despegó de Quito siete minutos antes, debería por lógica haber llegado siete minutos antes que el avión de Ícaro Amanta. Lo que a la DAC le llama la atención es que cuando el controlador aéreo le pidió al piloto del vuelo 400 de Ícaro que haga un giro de 360 grados, este no le hizo caso. Para facilitarse le dio una instrucción de que se dé un viraje de 360 grados a lo cual no se respondió y eso sí vamos a investigar. Primero le piden que haga un 360 grados y luego después, como usted despichó, que le piden que haga una aproximación brutal. La situación de peligro lo advierte el piloto de Ícaro cuando de forma repentina aparece el avión de Aerogal. Ícaro pidió a la Dirección de Aviación Civil integrar la Junta Investigadora de Accidentes. Se espera que el trabajo de la Junta concluya luego de un mes. José Luis Andrade, Gama Noticias.